¿Sabías que uno de cada tres niños está enganchado a las pantallas? Estamos ante la nueva droga del siglo XXI y está fuera de control. La dopamina es una sustancia que libera al cerebro cuando hacemos algo placentero. Es una recompensa y el cerebro invita a repetir ese comportamiento una y otra vez. Las redes sociales y los videojuegos son una fuente inagotable de dopamina. Sin esfuerzo, sin salir de casa. Esa es la causa por la que cada vez hay más menores adictos a algún tipo de dispositivo móvil. Facebook ha llegado a admitir en documentos internos que las redes sociales son tóxicas para los jóvenes. Y nadie hace nada al respecto. Perder es un cortometraje de ficción que trata la dependencia de los teléfonos móviles en la infancia. Se basa en cifras que son alarmantes y en consecuencias que pasan por depresión, ansiedad, cuadros violentos, aislamiento, fracaso escolar, alteración del sueño, incluso el suicidio. El mismo equipo responsable del multipremiado cortometraje, Cómplices, vuelve a meter el dedo en la llaga dispuesto a poner sobre la mesa otro tema incómodo del que no se quiere hablar. Participa en nuestra campaña de crowdfunding y colabora de forma directa con la producción del cortometraje Perder. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Nos han dejado con la boca abierta preocupados. Es el momento de que encaremos juntos una situación que debería, pues eso, mantenernos a todos en alerta. ¿Cuál es la exposición que tienen los jóvenes a las nuevas tecnologías, la adicción a móviles y redes sociales? Es el tema del nuevo proyecto de Rubén Guindo, directora del Covendense, que ya ha pasado por estos micrófonos con su anterior cortometraje, Cómplices, y que hoy viene, pues, a hablarnos de este futuro proyecto y futuro cortometraje. Rubén Guindo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Sonia. Un placer volver a estar aquí contigo. Encantados de tenerte por aquí. Decía yo a los oyentes, que seguro que te recordarían, por ese cómplices en el que ya abordabas un tema preocupante en este colectivo de los menores, que era el bullying. Oye, has recorrido multitud de festivales, premios, incluso en esa carrera a los Goya. Sí, empezó como un proyecto bastante humilde en el que lo único que quería era, como digamos, denunciar una situación muy personal que sufrimos en la familia y acabamos presentando la candidatura a los Goya. Hemos llegado a tener 90 selecciones en festivales de cine de prácticamente todo el mundo, más de 30 premios, así que una pasada y sobre todo, lo más importante y lo más bonito fue que empezamos a hacer un recorrido por institutos, haciendo proyecciones como para concienciar a los más jóvenes sobre la problemática, ya no solo del acoso escolar, sino del uso de las redes sociales, del machismo. Y ya yo iba un poco también encarado a esta propia temática, que era el tema del ciberacoso, que de otra manera se acaba reflejando también en este nuevo proyecto. Lo que ha demostrado cómplices es que el cine, en este caso en el formato cortometraje, llega a los jóvenes. Si es un buen vehículo que queréis utilizar ahora para denunciar otra situación. Nosotros creemos firmemente en el cine como herramienta de transformación social, porque al fin y al cabo hablar a los jóvenes en su mismo idioma, en el idioma de las imágenes, creemos que es bastante, que a veces es más impactante que otro tipo de campañas. Ahora, esa adicción a los móviles y las redes sociales, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo surge la idea? Pues como te comentaba antes, vi, no sé, sí, vi un par de situaciones personales muy cercanas que me llamaron mucho la atención, de cómo veía que los jóvenes estaban empezando a enganchar al teléfono móvil, ya bien fuera a través de las redes o a través de algunos videojuegos. Y empecé a ver cosas que me llamaron mucho la atención negativamente, y empezamos a investigar un poco sobre algunas estadísticas, como habéis podido ver en el teaser, que me preocupaban demasiado, y me preocupa mucho hacia dónde se dirige esta situación, que creo que como no hagamos algo ya, creo que no va a tener parangón ya. Decías, claro, este tema va a remover conciencia, si a veces es que nos duele meter el dedo en la llaga, y hay muchos padres que no quieren asumir que está esa problemática, ¿no? Sí, yo soy consciente, somos conscientes desde la productora que vamos a meter el dedo en la llaga con un tema muy complejo, porque todos de una manera o de otra nos hemos vuelto un poco adictos al teléfono móvil o a los dispositivos móviles en general, a las redes y demás, pero claro, creo que estamos usando muy mal y sobre todo enseñando muy mal el uso a los niños pequeños, a los más jóvenes, y creo que es algo muy grave y creo que es algo que tiene difícil solución, porque ya empieza a ser uno de los mayores retos al que se están enfrentando las familias, que es la cantidad de horas que le pueden dejar el aparato a sus hijos, y no sé, es algo que me preocupa bastante. Y aparece la palabra adicción, y aparece la palabra, bueno, consecuencias graves que todavía a lo mejor no sabemos hasta dónde van a llegar. Yo creo que los trastornos y las patologías que va a desarrollar esta adicción todavía no los sabemos y no los vamos a saber hasta dentro de un tiempo, pero ya se empieza a saber algunas de las consecuencias que tiene el uso del teléfono móvil, como puede ser la depresión, la ansiedad, alteraciones del sueño, el acoso escolar, el absentismo, o sea, esas son cosas que ya sí se están empezando a demostrar y están muy relacionadas con el uso del dispositivo móvil y muy relacionadas con el tema del uso de las redes sociales, esa frustración que le está causando a muchos jóvenes, el no llevar esas vidas perfectas que tanto se ven en Instagram, por ejemplo. Pues, identificado la problemática, os proponéis hacer este proyecto, Perder. ¿Cómo va a ser el proyecto? Que ahora diremos está en fase de buscar financiación y todos podemos colaborar para que sea una realidad. ¿Qué proyecto? ¿Qué buscas? Pues, es un cortometraje de ficción, al igual que cómplice, que no solo va a ser un drama social, sino que vamos a meterle también toques de suspense y de horror. Uno de los lemas del cortometraje es el horror a plena luz del día, porque es una situación muy dramática en base a una situación cotidiana muy normal que se vive todos los días en la familia. Y, bueno, nosotros esperábamos recibir ayudas por la parte de las instituciones, al igual que lo esperábamos con cómplices, pero eso ha vuelto a no pasar. No sabemos muy bien por qué. Bueno, todavía estamos esperando si nos dan la ayuda del Ministerio, que no lo sabemos, la ayuda de la Comunidad de Madrid todavía, o sea, esa ya tenemos seguro que no nos la han dado. Entonces, pues al final tenemos que pedir ayuda a la gente. Entonces hemos empezado esta campaña de crowdfunding, pues, para pedirle colaboración a la gente y que se sientan un poco, además, partícipes del proyecto. Creo que el objetivo del crowdfunding son 5.700 euros, pues, para todos los costes que conlleva un cortometraje, que son muchos, ¿no? Sí, el presupuesto total del cortometraje son 8.000 euros, el 50% va a correr a cargo de la propia productora, como inversión privada, y el problema del crowdfunding, que, claro, no todo el dinero que entra va directamente a nosotros. O sea, nosotros necesitamos 4.000 euros, pero para conseguir esos 4.000 euros, necesitamos conseguir 5.700, que también es un poco una faena, pero es como funciona y no hay otra manera de hacerlo. Entonces, sí, el presupuesto son 8.000 euros porque es un cortometraje oficial en el que vamos a dar de alta a todo el equipo, o sea, lo vamos a hacer de la manera más profesional posible, como hemos hecho siempre todos los proyectos. Y eso, pues, conlleva unos gastos que son muy elevados. Podemos colaborar, además, en distintos niveles, ¿eh? Que es que se admite todo, desde el nivel 1, que es a partir de 10 euros, hasta convertirnos en patrocinadores por 250 o más euros a través de la plataforma Ulule, en nuestra página web, donde vamos a colgar toda esta entrevista, el artículo, pondremos también un enlace para animar a colaborar con lo que sea. Y, sobre todo, bueno, pues, sabiendo que tiene esa finalidad, que más allá de que es totalmente legítimo colaborar con un proyecto cultural, que este, además de cultural, tiene ese objetivo también, ¿no?, de concienciación. Sí, sobre todo es eso, de concienciación, de que creo que, a lo mejor, el cortometraje, en principio, va a durar aproximadamente unos 8 minutos y creo que van a ser unos 8 minutos que van a dar lugar a la reflexión, en plan de qué estamos haciendo y creo que todo el mundo que lo vea va a decir, joder, pues todavía estamos a tiempo de manejar esta situación de otra manera. Así que, ya que lo conseguimos con cómplices, esperamos también con este proyecto concienciar de esta problemática. Pues, oye, nos has animado hoy también a la reflexión. Esperamos que esta conversación movilice también conciencia si se haga realidad este perder el futuro cortometraje de Rubén Guindo, ya saben, director de cine aquí de la zona de Alcobendas, al que siempre es un placer recibir aquí en casa, en Onda Cero Madrid Norte. Así que, Rubén, mantennos al día, ¿eh? Oye, Sonia, que ya queda nada, dos euros y conseguimos las 5.700. Bueno, quiero daros... Nos sacamos, esas cosas. Quiero daros las gracias especialmente por habernos siempre apoyado, por darnos difusión y por nada, y por seguir haciendo radio con pasión, siempre te lo he dicho. Pues muchísimas gracias y siempre es un placer, sobre todo para contar historias como esta. Igualmente. Y hasta pronto. Muchas gracias, buenas tardes.